Hola a todos, aquí la parte 7 de Heavy Ray Y bueno, lo había dejado certamente acá Seguimos con Ethan Después de haber conseguido La figura de origami Esa caja que venía con varias cosas Con la figura de origamis Que son 5 pruebas Más el móvil Que mostraba un video de donde está El show Y como Y que condiciones Están ahora, que está ahí Atrapado, verdad, mientras que de a poco El agua se llena, verdad Que como sabemos Tenemos solamente 72 horas Para poder rescatarlo Y nada, también había un arma Que de seguro que una de esas pruebas Quiere que mate A alguien Para que Después Me dé la dirección Donde está él, tengo que pasar Para que me dé la dirección Donde está Chom Tenemos que pasarla, lógicamente Pasarla y Y de a poco Dándome la dirección, verdad De donde está él Y bueno Estamos Conchón Va a un lugar Donde Dirigió Lo indicó Donde teníamos que ir Esa primera Figura de origami Y nada Vamos Lo dije exactamente acá Ya lleva 49,23 centímetros Cúbicos De esos centímetros Cúbicos Como dije en el video anterior Es la cantidad de agua Que lleva Conchón, verdad Es ¿Y ahora? Debe llevar un día entero Imagínate A un niño Que es terrible Está en un pozo Eso Ahí está Chom De a poco Se llena el agua Disculpe Me gustaría Llevarme mi coche Está aquí Está aquí ¿Qué? ¿Qué? Toma Está en la tercera planta Abajo El ascensor de servicio Está al final Ah, ya tienes Una buena máquina El jefe ¿En serio? El coche lleva aquí Dos años ¿Qué significa eso? Y esos dos años Ha matado A los siete niños O sea Todo lo hace La misma prueba Para poder Recatar al hijo Parece que nadie Se atrevió A usar el coche Parece que nadie se atrevió a usar el coche ¿Y qué quiera que haga con ese coche ahora? ¿Qué más presentimiento viejo? Vale Por acá De veras que Puedo cambiar la cámara Vale Está allá Ese café Sí Debería haber algo Acá a ver Nada Nada ¿Y abajo? No, aquí no va No me deja bajar la cámara No me deja bajar la cámara No es GPS ¿Su destino se encuentra A cuatro kilómetros de distancia Salga del aparcamiento Y gire a la derecha En la primera calle ¿What? Mi guía está maraca Pues vamos ¿Hacia dónde me lleva? Estamos en medio De la autopista ¿Por qué? ¿Ha guiado a su destino? ¿Está preparado para demostrar su valor Y así salvar a su hijo? Escuche con atención Vaya a la autopista Y conducta el sentido contrario Durante cinco minutos Si no alcanzas Recibo en cinco minutos Habrá fracasado ¿What? Si lo hago Conseguiré más letras de directo Es mi única pista No hay vuelta atrás Hijo de puta Sé que puedo hacerlo Haría cualquier cosa Por salvar a mi hijo Vamos Por nuestro hijo O sea Por tu hijo En dirección contraria Por la autopista Durante más de cinco kilómetros Tomaré ese riesgo Para salvar a mi hijo A Saun no le serviría de nada Si me mato en esta autopista Vamos Por el bien de Sauna Vamos Por Chaun vamos Recatar a ese niño Oh 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 Me chocó ¡Mierda! ¡Bendita sea! ¡Oh, vamos! ¡Hija de puta, en serio! ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidado! Voy a matar a alguien ¡No había quedado tres puntos de brazo a su destino! ¡No! ¡Me quedo aquí, botón! ¡No! ¡No había quedado tres puntos de brazo a su destino! ¡Uuuh! No, la policía Un kilómetro De más ¡No había quedado tres puntos de brazo a su destino! ¡No! 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 Está bien concentrado aquí ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Sal de ahí rápido! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Eso hago! ¡Su recompensa está en la cuantera! ¡La llave está dentro del GP! ¡Apreta para abajo y no lo hace! ¡Duele! ¡No me gusta el sabor de la sangre! ¡Ey no! ¡Apreta el botón abajo y no lo hace! ¡Está en la cuantera! ¡La llave está dentro del GP! ¡Ahí está! ¡Oye apreté arriba! ¡La llave está dentro del GP! ¡Cállate mierda! ¡La llave está dentro del GP! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Es sentido contrario! ¡Es arriba por eso! ¡Ahora apreté arriba! ¡Bien! ¡Vamos al de aquí! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Derecha a la izquierda! ¡Bien! ¡Eso! ¡Gazar luego! ¡Me pone nervioso! ¡Oh! ¡Ahora apreté arriba! ¡F frenchificazione! ¡Frrrr! ¡Frrrr! ¡Frrrrrr! ¡Frrrr! Frrrr!! Ahí está la dirección Qué terrible viejo Cosas muy difíciles se le vienen Seguimos con ella ahora Miércoles 15.15 50.97 centímetros cúbicos No ha parado de llover todo el día Ah este mismo motel po viejo Está aquí Ethan Si el mismo Vamos para ello Parece que después ellos todos se van a conocer Estoy reventada Me voy a dormir Ahí está la recepción Esperemos que tengan una habitación libre Bien La atmósfera aquí es de gran preocupación Ya que todavía no hay noticias de Sean Morse De 10 años Que desapareció ayer Un informe reciente indica que la policía trata ya el caso Como a otro secuestro del asesino del origami Si se confirma esta información El chico podría seguir vivo Ya que todas las víctimas anteriores Fueron asesinadas entre 3 y 5 días después de su secuestro El tiempo corre en contra de los investigadores que buscan al niño ¿Mai tú ready para ICN? A veces se me olvida Que puedo cambiar la cámara Vale Está en el baño Ay, ay, ay Oh, el osito aquí dejaste Oye, tiene pura cara que es pervertido este Hola, querida ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación Para ti Lo que sea Rellena el registro Dale De acuerdo Gracias El placer ha sido todo mío Eso seguro Muy bien Habitación 201 Escaleras de la derecha Último piso ¿Dónde está la escalera? Espera un segundo Habitación 201 Escaleras de la derecha Último piso Ah, vale Espero que ese asqueroso No tenga ninguna copia De la llave de mi habitación Tan solo pensarlo Me produce escalofríos Un pervertido Un pervertido Vamos a estar en el último piso Habitación 201 Habitación 201 Escaleras de la derecha Último piso Ah, hey Ethan ¿Está usted bien? Ethan Llamaré a un ambulante Ambulante Pero está herido Necesita un médico Por favor, ayúdame A llegar a mi habitación Es la número 207 Así que el accidente Lo dejó yo mierda Vamos No tiene muy buena pinta ¿Qué coño le ha pasado? ¿Tiene la llave? Vamos Pregunta, duda Antes de preguntarle nada Debo ayudarle Ah, dudas Ayuda Hospital No es justo No puedo largarme así Sin más Vamos, ayúdale Vamos, ¿qué tiene? Estás en muy mal estado Deberías ver a un médico Debo de tener una O dos costillas rotas Uff No es mortal Pero duele a rabiar Tiene sangre en la cabeza Es profundo Voy al baño A ver si tiene algo Para curarlo Aquí Necofren 100 antibiótico Administrar para combatir infecciones Si eso sirve, creo Ah, eso lo deja ahí Vale A ver Perafenol antitérmico Administrar solo en caso de fiebre alta No, eso no sirve Abajo, a ver Para acumular analgésico Administrar en caso de dolor intenso No tomar más de una píldora cada 24 horas Vale, eso sirve Pero primero deja verla de arriba Hay que desinfectar esas heridas Eh, sí Eso primero, sí Voy a desinfectarte la herida Puede que duela un poco Eso es Ya está Al menos no se infectará Gracias Bien Busquemos la píldora ahora Esa pastilla, la de arriba No, la de abajo Para acumular analgésico Administrar en caso de dolor intenso No tomar más de una píldora cada 24 horas Tenga Toma Tómate esto Te harás Es un analgésico Reducirá el dolor En la caja pone una cada 24 horas No creo que sea buena idea superar la dosis No puedo esperar Yo no me movería mucho durante unos días Si fuese tú Uff Voy a darle una ducha Vale Déjame ayudarte Vamos Espero que no se vea en mayo Con tanto dolor Suele pasar eso Esperaré a que salgas Avísame si necesitas algo Háblame Así sabré si pierdes el conocimiento ¿Cómo te llamas? Madison ¿Estás alojada en el hotel? No Vivo en la ciudad Padezco insomnio crónico Parece que solo consigo dormir en moteles No me preguntes por qué Cuando estoy demasiado agotada Vengo a pasar una noche aquí Yo Solo estoy de paso ¿Y qué pasa? Madison Además de Curar a desconocidos Soy fotógrafa Hago fotos de muebles Para revistas de diseño ¿Y tú? Soy Soy arquitecto Bueno Terminado Aquí viene Gracias por quedarte Ya me siento Mucho mejor Vale Entonces mejor me voy Por cierto No me has dicho tu nombre Vaya Ahora tenemos que usar a él Todavía me duele Pero debería marcharme ya No tengo mucho tiempo He de encontrar a mi hijo Antes de que sea demasiado tarde Tengo tanta sed Vale Aquí tomé algo primero Qué buen juego De verdad No entiendo por qué me ayudó Espero que no se lo diga a nadie Debía de casualidad La caja Tengo que abrir Otra figura de origami Vamos por la caja Vamos por la otra prueba Veamos Ahí está Una mariposa Está dispuesta a sufrir Para saber a tu hijo La vieja Centra eléctrica De embajadores No cancelenlo Hay que ir para allá ahora Tenemos menos de 72 horas Para rescatarlo Por eso ya no toma tiempo De cansar Volvemos con Norma Aiden Sí Así se llama Se me va el nombre de él Miércoles 52 centímetros Cúbicos ¿Por qué me caí mal? Prefiero tener toda la información Antes de tomar una decisión Trato de que sean racionales Si es posible Vamos Has tenido una fracción de segundo Para reaccionar Podría haberme matado Eso esperaba Tú estás vivo Él está entre rejas Todo ha salido bien Así que no me toques los huevos Con tus chorradas ¿Vale? Ese es Vamos Seguro que se va a escapar Se va a escapar Cuidado Cuidado Salgan, salgan Oh, le tocó una teta Cuidado Está tolbando Todo el mundo Mira Uh No hice lujo ahí Oh, ahí no Vamos Cuidado Detengo No ¿Qué me va a tirar? Pero que hijo de puta Pollo Pero ¿por qué? ¿Dónde está ahora? Ay, no Situción extremo aquí, ¿eh, ya? Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está Blake? ¿Dónde está? Cuidado Eso Vamos Vamos ¿Dónde está Blake, carajo? ¿Quiere que haga todo yo? A ver, parece que tenemos a nuestro asesino de la región. No lo creo. No lo creo. Pero, bueno. Atrapamos a otros. 57 centímetros cúbicos. Miércoles. Es de noche ya. Despierta, hombre. A ver. ¿Quiere acá? Oh. Salud. Salud. ¿Y acá qué hay? Muy bien. Me llama la atención que lo haga todo solo. Y no tiene compañero. ¿Qué es esto? Oh. Una pistolita. Veamos que hay acá ahora. El móvil. Ah, no. ¿Qué es esto? Oh, vale. La placa. Bien. Nada más. Sí, eso de ahí, mira. No, vale. Vamos a ver los archivos. De las víctimas, ¿no? Supongo que el asesino de Origami tenga cómplices. O sea, que no trabaje solo. Es probable también. Así que esos dos supuestos asesinos de Origami puede que sea uno de ellos lo que hemos capturado ya con Norman Aiden. Vale. Nada más hay que hacer. Vamos a levantarnos. Todos los periódicos hablan de la desaparición de Sound Mars. Fatiga, investigación, asma. Ya he visto a los padres de todas las víctimas y lo único que he conseguido es este teléfono y una caja de figuras de Origami. Asma. Con esta maldita humedad no se puede respirar. Espero que deje de llover pronto. Necesito descansar. No he dormido casi nada desde que volvieron a empezar los asesinatos. Ha estado todo el día trabajando. Nada importante. Pues parece que no. ¿Y ahora? Bueno. Dejaremos esto hasta acá. Ya llevo cincuenta y... O sea, treinta y... Cinco minutos. Espero que les guste el video si es así. Like favorito para más Heavy Ray. Seguimos en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Chao todos.